Regresó el fútbol mexicano, más rápido que Justino Compeán renunciando a la FemexFood cuando salió el FIFA Gate, más pronto que Bonilla desafiliando equipos porque no son de sus amigos, y más veloz que Fidel Curi gastándose el dinero de Memo Vásquez, con ustedes, la poderosa e inigualable Liga MX. ¡Qué perro! ¡Tan pronto! ¡No chingues! Así es, Chemo, apenas han pasado 29 días desde que Atlas levantó la copa, pero con dinero baila el perro, porque se viene el Mundial y no habrá nada en el mundo, ni un calendario absurdamente saturado, ni partidos moleros de la selección, ni jugadores contagiados de COVID, que puedan detener lo que ahora se llama Grita México Clausura 22. ¿Qué vale eso? ¡Ahí! ¡Ahí, vay, vay! Esto es La Cruda Futbolera, así que luces micrófonos, que comience el salseo. ¡ decreasing! No puedo con esto, primero se me va mi ídolo y dueño de mi corazoncito, el me sopla Rodríguez, y ahora esto, ¿dónde están mis vacaciones perro? ¿Vacaciones? Pues si ni haces nada. Sin bullying perro que aparte de eso también se me fue mi Orbedeus, ahora hará sus bailes mamalones con Diosito. Pero si no se murió. Pero como si fuera, me lo regresan en seis meses y se lo lleva uno de los pendejos regios. Y tragazo con Yayo el Gallo, la lista de jugadores mexicanos con proyección a Europa que acaban jugando en algún equipo de Nuevo León es casi tan grande como el amor que tiene Hugo Sánchez por Hugo Sánchez. En los últimos cinco años, nueve futbolistas postergaron sus objetivos de jugar en el extranjero, pero sorprendentemente son más derrayados que del de Tigres, hasta en esos son equipo chico. Bueno, antes de darle con los juegos, que algunos se movieron y se está haciendo todo un marranero, porque aparte de que recorrieron las fechas para acabar antes, no piensan recorrer el tiempo que va a durar el torneo ni cancelar moleros, así que esperan una lluvia de partidos saltados, adelantados por los posibles nuevos contagios, etc. ¿Saben qué? Relajémonos y demos un vistazo a la linda, tranquila y hermosa Liga Femenil. Ya sé que sí te importa, así que ¿qué carajos pasó en la Liga Femenil? Ok, mejor pasemos a la jornada 1. Los potosinos tuvieron en la cancha a su flamante fichaje Rubén Zambuesa, que como es costumbre, suele rendir y dar pases a gol, solo que en esta ocasión no tuvo compañeros competentes para abrir el marcador. Y aunque durante 30 minutos los locales dieron muestra de fútbol champán, Pachuca amenazó varias veces con hacer gol, sin embargo, Nico Ibáñez apareció hasta el minuto 60 al rematar de derecha un centro al área que venció a Marcelo Barovero. Los técnicos realizaron cambios para tener más ofensiva, y a Pachuca le funcionó, pues Avilés Hurtado estuvo a punto de anotar el segundo, y San Luis lejos de empatar el partido justo antes de terminar el encuentro. Eric Sánchez fue derribado dentro del área y se atascaron un penal, y con este el doblete de su exjugador, Nico Ibáñez, les propinó su primera derrota. Llega el balón y si hace contacto con Álvarez. Penal, creo que si. Acá viene, Nico goooool. San Luis, muy chingón con sus refuerzos y todo, al final les vino metiendo su madrazo de realidad, un ex suyo. No te vuelvas a meter conmigo, porque si antes éramos queridas amigas, ahora somos queridas enemigas, y como enemigas soy muy mala. ¿Un tempranero para aplicar el tu camión en todo su esplendor? Mejor imposible, el escenario perfecto ideal para Don Tuca Ferretti, que aplicó la de más sabe el diablo por ratonero que por... ¿o cómo era? Apenas corría el minuto de juego cuando el equipo fronterizo se hizo con la ventaja tras un derechazo desde el centro del área de Diego Rolán, y como era de esperarse, la técnica Tuca estuvo presente en todo el juego. Ese 1 a 0 al minuto 2 parecía irresistible de aguantarlo, y los rayos llegaron una... Dos... Y hasta tres... Bueno, fueron varias, hasta que Don Manos Wangas no pudo más, y tras un minuto transcurrido del segundo tiempo, conseguirían el empate conducto de Alejandro Sendejas, quien con un gran remate de cabeza, igualó los cartones. Ese es el proyecto del equipo. ¡Atención, el centro remate! ¡Hugo, gol! ¡Gol! Y luego llegaría el show de Malagón, quien primero se mandó un madrazo, para después hacérsela de pedo a Santander, y ganándose la expulsión. Diego Rolán follaría la pena máxima, pero remataría el rebote para anotar su doblete al 56, y darle la ventaja a los Bravos, dos goles a uno. Con un hombre menos, Necaxa no pudo hacer mucho en la ofensiva, a pesar de intentar con mucha garra, nomás no podían penetrar. La defensa fronteriza, y en eso llegaba el regreso de Nico Castillo, quien a pesar de estar al borde de la muerte, pudo salir adelante, y de nueva cuenta, pisa una cancha de fútbol. El tiempo se agotó, y los hidrorayos, nomás no pudieron empatar al bigote team, lo que no deja muchas esperanzas, para los 15 aficionados del Necaxa. Si no pueden empatar a Bravos, ¿qué más les puede esperar en las demás jornadas? El conjunto de Javier Aguirre, quien se esperaba que ganara el encuentro, con todo el poderío, y su nuevo refuerzo al Joker, lo único que hizo fue dar penas. En el amague, gran recorte de Campbell, excepto el remate desviado, cerca, rayado, si no lo puede. La pandilla comenzó a tener protagonismo, con Duran Vergara, Joel Campbell, y Vincent Jansen, aunque sin inquietar, y pocos minutos después, cayó la primera polémica de la noche, cuando Jansen, fue derribado dentro del área. La pelota, para agarrarla de volea, quítate perra. Edgar Morales, marcó la pena máxima, pero después, al consultarlo con el VAR, se retractó, así que no tuvimos gol, y tras varios minutos de juego, solo pudimos ver un encuentro, lleno de insinuaciones, y no precisamente de fútbol. Los locales, insistieron por todos lados, aún y cuando Querétaro, ofreció varios espacios, así que estaban destinados, a ser los primeros del torneo, porque sí, definitivamente, este fue un, los del AME, no podían arrancar mejor el juego, técnicamente, ni 10 segundos pasaron, cuando ya lo iban ganando, los camoteros, apenas estaban sentando, para disfrutar del partido. Salvador Reyes, recibió una asistencia de Jordán Silva, para mandar el balón al fondo de las redes, con un disparo acusado, convirtiéndose en el gol más rápido, del equipo americanista, y el segundo más rápido, en la Liga MX. Del viernes, botarero, tremendo error, se viene el primero, atención, adentro. Tras el gol, los hombres de Santiago Solari, tenían el control del juego, y aprisionaron a Puebla, en su área, luego de la nada, a la media hora de juego, sucedió lo impensable, el mansito, todo paz y tranquilidad, Solari, se volvió un energúmeno, y los espíritus caonescos, se apoderaron de él, cuando el árbitro, amonestó a Roger, y este, corrió a la cancha. Solari se va, se metió a la cancha, desesperado, y vámonos, le sacaron la roja. Terreno de juego, está furioso, vean esto, tendremos que ver una vez más, la jugada. Norman, Norman se fue de sabático, cariño. Ahora si ya se lo estaba cargando, el payaso Solari con el coraje, imagínate cuando se da cuenta, que Roger, tan solo unos minutos después, se fue expulsado también. ¿Qué? ¿Qué haces aquí Fred? ¿Qué rayos estás? No, 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 no. Puebla, intentó aprovechar esta distracción, de las dos expulsiones, llegando constantemente al área, y justo antes de que terminara el primer tiempo, encontraron el gol del empate al 44, cuando Maximiliano Araujo, mandó un potente disparo, que movió las redes. ¿Qué hará algo? Atención, viene con la zurda, ¡Gol! ¡Gol! Pasaban los minutos, y el América cada vez más era exhibido, por su inoperancia adelante, la franja ya era dueña del partido, poniendo en aprietos a Ochoa. Para el chileno, bajando dramáticamente la pelota, y en el fondo aparece Ochoa. Ya no hubo más en el partido, y Puebla pudo sacarle el empate al América, que se vio más insípido que los intentos de negociar de Santiago Baños. Son situaciones que le tenemos que achacar a Santiago Baños, para mí, no debería de estar ya en el equipo, pero ahí sigue. Y es que la ineptitud del directivo americanista, brota montones, teniendo meses para conseguir una posición necesaria para Solari, y jugador que intenta atraer, se termina cayendo la negociación. Ya van tres que se le caen, y cendejas, aunque todavía no es oficial, por poco y se la tumban. Sí, un jugador de Necaxa, así de imbécil está Santiago Baños, el hijo putativo de Miguel Herrera. Ahora los americanistas están nerviosos, pues no ven claro, cuándo podría llegar un nuevo refuerzo, y que pide Solari a gritos. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. No sabes, ¿verdad? No. Por lo pronto, el debut deprimente de Lame, está lejos de ser el que soñaron sus seguidores. Ya ven el Necaxa B, ya ven el Necaxa Marco. No mames, dale un gol, dale un gol, tres, dos, tres, dos, no mames, no mames, no mames, mi puto Necaxa. Sigo emperrado, ¿por qué chingado se empezó ahorita? Y luego pinche cabecita, güey, no chingues, ¿sabes qué? A la mierda, pinche vos el huilo, solo hoy, solo hoy no pienso apoyar a mi máquina, ni comentar nada de tu pinche riento video. El tití, el centro, el remate que se va por encima, Marcel Ruiz llegó. Y luego todavía haces tu chingadera de resumen todo pretencioso contra mi máquina. Creí que te había sido, supongo que no querrás ver cómo se cayó el güey del árbitro. Ah, caray, eso sí me interesa. Se adapta, es a la que le gusta, y es a la que va a hacer. No le va a hacer caso al ruso. Sí está cagado, pero aún así no me convene. Sí tienes razón, y... ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Parecía que el primer tiempo se iba a terminar sin goles, pero en el 43, Carlos Rodríguez sacó un remate de cabeza, y el juego se puso un a cero. Así es, el buen Charlie, el nuevo refuerzo de la máquina, se estrenaba con gol, y todo parece indicar que encajó perfecto, pero no fue el único. Eric Lira, también tuvo una actuación sublime, y sí, también está feliz de llegar a la máquina. Estoy muy agradecido por la forma que me han recibido, y vamos paso a paso. Es bonito estar en Cruz Azul, Eric. Claro, es que sí, muy bonito. Directo a la cima, perro. ¿Ya no estás deprimido? ¿Cuál pinche cabecita neque mis bolas azules? Lo de hoy es Charlie bebé, y mi lira de mi corazón. Ya no quiero verte nunca más. No, espérate a que veas el 2 a 0. Rafael Baca se tuvo confianza y disparó de larga distancia con un tiro bombeado que doblegó al arquero. ¿Estás bien, chemo? ¡A huevo, perro! Siempre tuve fe, y con lira bebé, ni me acuerdo cómo se llamaba el pendejo ese que la fallaba un chingo. Imposible no ilusionarse, perro. Se viene la 10. Vaya, 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 vaya. Resulta que después de todo, Michel Leaño sí era el pet guardiola que tanto se intentó vender. Hemos quedado como estúpidos aquellos que no creíamos en el leañismo y su fútbol champán, pero sobre todo en su discurso. El discurso más mamador, pero al parecer funcional para el fútbol mexicano. Y ese es la familia. A la afición yo le quiero decir algo puntualmente, ¿no? Esto ya empezó. Y a partir de ahora ya se tienen que acabar los hubiera. Ya realmente vamos a darle, vamos a darle con todo. Vamos a pelearla y vamos a convertir a todos los escépticos. Estoy convencido de ello. Vamos a demostrar que este equipo, y eso es pero muy, muy importante, siempre puede más que las individualidades. La familia es y la familia está en las buenas y en las malas. Yo sé algo aprendido en estos tres años que llevo en la institución. Es que la Nación Chivas es una familia. Por eso se llaman chivarmanos, por eso nos llamamos chivarmanos. Y con la familia te enojas, con la familia te gritas, con la familia discutes, ¿no? Pero cuando es la hora de salir a la calle a ganarte la vida, sabes que cuentas con tu familia. ¿Qué buscas en una mujer? Antes que nada veo su familia. Debe tener familia. 20% ángel, 80% familia. Yo no soy esa clase de mujer. Es curioso, había un pesimismo terrible en la familia rojiblanca, muchos aficionados uniéndose a un boicot y otros incluso hasta organizándose para ir al estadio pero no entrar. Si por estúpido que suene, pues boicot o no, sí hubo gente, poca pero hubo. Al comienzo, Mazatlán se para mejor. Pasan los minutos sin tanta claridad pero en la recta final del primer tiempo, Alexis Vega, desde la izquierda toca al centro para Ángel Saldívar y recibe la barrida de Néstor Vidrio. Dos minutos después, Guadalajara recupera en campo rival, Alexis Vega controla en la orilla del área y se da a un lado donde Eduardo Torres se da cuenta que Nicolás Biconis está adelantado, golpea suave de tres dedos y se manda un golazo. Para este punto, el leanyismo había echado raíces en cada uno de los chivarmanos que asistieron a Lacron en contra de sus demás chivapanas que no creían en el proyecto pues el futuro luce prometedor. Aquí el jugador que se estaba haciendo del rogar para quedarse demostró el por qué quería cobrar más. Al minuto 50, Alexis Vega se para enfrente al balón, cobra con un toque suave por encima de la barrera y Nicolás Biconis vuela pero no evita el golazo y en la celebración besa el escudo de Chivas y hace una seña aquí me quedo para hacer latir más fuerte a los chivapanas. Para la segunda parte, Mazatrana ajusta sus piezas, se para mejor sobre la cancha e incluso estuvieron a punto de descontar en el marcador y hacerlo honroso. Al 49, Miguel Sanzores pone la pelota para Nicolás Benedetti que queda con ventaja dentro del área pero se acordó que venía de la América. Definitivamente al Morelia Morado no le pintan muy bien las cosas desde la jornada 1. Y aunque Mazatlán insiste en la recta final no encuentra la forma de acercarse en el marcador y el partido termina con una goleada a domicilio por parte del neañismo. Segurísimo que los chiva hermanos ya están echando las campanas al vuelo. Ya teníamos desde el año pasado que no nos preguntábamos esto. ¿Están listos? ¿Cómo le fue a los Pumas? Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón Springer. Eh perro, ¿le falta mucho a esta madre? Ya me quiero ir. Compré unos póster de Dick Lira y de Charlie para pegarlos en mi cuarto. Bueno, es que ni tú te lo vas a creer, chamo. ¿De cómo le fue a los Pumas? Este servicio al corazón te da de posibilidad ¡El remate increíble! ¡Joder, tu puta verga! A huevo, pinches Pumas y sus brasileños pedorros. Mejor que se vayan a hacer la mezcla y algo así. Bueno, bueno, si se mamó con la falla pero eso era solo un aviso de lo que se venía. La fiesta comenzó al minuto 30 cuando el brasileño José Rogeiro aprovechó un gran servicio de Alan Mosso para definir por encima del arquero. Mosso, este servicio al espacio, Rogeiro nuevamente, queda solo, buen control, gol, el remate, gol. En la segunda mitad, Pumas fue más certero de cara a la portería y no tuvo piedad del Toluca. Al 61, Diego de Oliveira solo tuvo que empujar al esférico ya con el guardameta vencido. Toluca no sabía ni por dónde le llovían los chingadazos y el tercer gol llegó solo 3 minutos después con una verdadera joya. Jorge Rodríguez va a venir el centro. ¡Allí está Rogério Molaso! Diego de Oliveira Con razón a los pinches Pumas les gustan tanto los brasileños baratos. Andrés Ligini mandó al campo al joven Jorge Rubalcaba quien con 20 años hizo su debut en la Liga MX con el dorsal 198 y su primer balón que tocó fue el 4 a 0. Vean la oportunidad Rubalcaba la primera gol de los Pumas. Esos diablos ya son un remedio de equipo. Lejos quedaron esos años de Cardoso y compañía. Hoy fueron ultrajados y mayugados por los Pumas y eso ya es un chingo por lo que es sentirse mal. Adiós. Toluca. Diga mejor. La Liga de Guatemala. Pero los felinos no estaban saciados y tenían más hambre de goles y en una noche de brasileños no podía faltar la anotación de Igor Meritao quien al 81 dejó cifras finales con un 5 a 0. La derrota cala hondo en el Toluca pues suman casi 4 meses sin ganar en la Liga MX y es sin duda un debut muy triste para Nachito el cabeza de Minecraft Ambriz con ustedes sus declaraciones ante la tremenda humillación. Lamentable lo estamos perdiendo. Bueno vocerianos faltan dos partidos los cuales fueron movidos por los temas mencionados al principio de la cruda como no queremos que esto termine saliendo hasta el viernes la mejor forma es no esperarlos y creando una nueva cortinilla porque sabemos que esto muy probablemente se va a repetir un chingo de ocasiones con ustedes las predicciones del huilo pitonizo adelante huilo. Las predicciones del huilo pitonizo El partido de hoy Santos contra Tigres por supuesto que los laguneros se la van a poner difícil a los piejo boys y aún así se van con un empate mientras que los actuales campeones le van a partir toda su madre a León como si se tratara de quincena recién cobrada del chemo así que ahí lo tienen y si no latino quemamos esta lonchera del Cruz Azul que me encontré por ahí en la siguiente cruda. Las predicciones del huilo pitonizo Bocerianos les dejamos los mejores goles de la jornada Ya saben que la votación se encuentra en mi Twitter corren a votar y de paso síganme no sean pinches. Queremos agradecer a todos los Bocerianos que son miembros todos ellos van a poder los videos del canal del chemo el huilo y la fiera antes que nadie además de otros beneficios como jugar una quiniela jornada a jornada con premio incluido y el ganador de esta fue Goku Black 1997 felicidades a esta fina persona la quiero mucho. Bocerianos llegamos al final de esta hermosa linda y bien hecha cruda no sin antes mostrarles los mejores momazos de la secta Boceriana 3.0 los memes también los voy a estar subiendo a mi Instagram semana a semana así que síganme díganme lo que opinan déjenlo aquí abajito me importa muchísimo su opinión regálenme una manita arriba síganme en Twitter Instagram TikTok denle like a la fanpage oficial en Facebook y únanse a la secta Boceriana 3.0 compartan este video y suscríbanse créanme no se van a arrepentir no se van a arrepentir